Muy buenas tardes mis amigos, hoy voy a enseñarles todo lo que se necesita de cuentas para una granja, los costos de producción en este caso voy a enfocarme en un galponcito de mil pollitos, un galponcito tradicional de mil pollitos de mil pollitos, que necesitamos para un galpón de mil pollitos, algo muy sencillo, muy artesanal que esté al alcance de todo mundo, como podemos construir un galponcito para mil pollitos hacerlo con productos que sean de nuestra misma finca, que no tengamos que comprar cantidades de cosas carísimas sino algo sencillo, un galponcito hecho a madera, a base de madera, guadua, piso de suelo, no hay que calearlo sencillito, sabemos que las grandes empresas avícolas utilizan suelo en piso, ellas nunca pavimentan antes hay ventajas tener el piso en suelo, ¿por qué? porque el suelo absorbe la humedad si usted tiene un pavimento y está en un galpón tradicional y se le hace una humedad o algo con un bebedero se le vuelve un charco, en cambio un galpón en piso y ustedes pueden calearlo fácilmente y sacar la humedad fácilmente, un galpón de esa dimensión para mil pollitos está de 19 metros 19 metros de largo por 6 de ancho, es la medida óptima para que el galponcito quede bien y le quepan los pollitos y no sufran problemas de infarto más adelante se necesitan algunos productos para hacer ese galpón, así tengamos muchas cosas que ustedes tengan en la granja hay que comprar varios productos para montar ese galponcito, es un proyecto productivo muy bueno, una microempresa para los que quieren emprender este negocio necesitamos algunos costos de producción fundamental tener dos tanques, no un solo tanque sino dos tanques puede ser de 500 litros para procesar el agua de bebida el agua de bebida sabemos que es fundamental en las aves sin agua de bebida simplemente no hay proyecto a mí me pasa constantemente que me preguntan que el lote no les da que no les quiere convertir, que están haciendo las heces húmedas que están haciendo heces aguadas, que con sangre y me voy a estudiar el problema y es por falta de un buen tratamiento del agua el agua debe que hacerle los químicos, digamos el cloro, el sulfato de aluminio el alumbre, bueno el producto que ustedes le echen de acuerdo a la zona donde estén y dejarlo mínimo 6 horas que los químicos, que lo que le echen al agua de bebida actúen entonces por eso es bueno tener siquiera dos tanques de agua uno donde se trata el agua y el otro que ya esté tratado para los animalitos aquí en Colombia dos tanques de 500 litros más o menos están valiendo 150 mil pesos aquí en la tabla aumentamos el valor unitario, el valor total que eso da un total de 300 mil pesos hablamos de una cortina semi plastificada de una cortina más gruesa que viene en tonos amarillos y azules es una cortina más gruesa esa cortina la aconsejo yo colocarla por fuera del galpón o sea por las partes de afuera de la malla va la cortina amarilla por fuera del galpón por dentro del galpón van unos como unos micro climas yo he escuchado que lo dicen en algunos países acá en Colombia unas veces le decimos túneles otras partes de Colombia le dicen buque van unas cortinas internas que le ayudan a dar calor donde está el pollito porque el pollito como uno se suelta en todo el galpón cuando llega sin una partecita en un céntrico entonces por dentro de ella debe haber otras cortinas internas estas cortinas si pueden ser verdecitas no hay ningún problema o más delgadita y al igual que un sobretecho debajo del techo de zinc debe de haber un sobretecho de cortina verde o esta cortina de poliptileno más delgadita que es espectacular porque no se suda la cortina plastificada tiende a sudarse mucho el galpón esta dice que esta cortina está valiendo más o menos a 4833 el metro de plastificada y a 4600 el metro de cortina verde acá hablamos de una pita comedero esto trae hartísimos metros es muy económica solo valiera 80 mil pesos eso sale como 200 pesos el metro de pita comedero acá la inversión más fuerte en la construcción de galpón es el CIN el CIN más o menos para fechar un galpón de mil pollos se dan 100 láminas de 3 metros de largo por 80 centímetros eso es una inversión de 3 millones de pesos porque vale cada lámina 30 mil pesos aproximadamente esos son los costos totales en total el costo de producción para hacer el galpón serían 4 millones 623 mil pesos para hacer ese galpón 4 millones 623 mil pesos si estamos hablando de dólares serían 1320 dólares aproximadamente afuera de hacer el galpón necesitamos un equipo ya para mil pollos no podemos alimentarlos en cocas de guagua o en cocas normales necesitamos unos comederos y unos bebederos ya sean desde el principio hay unos comederos bebés que son las tolvitas el comedero tolva que llamamos son unas tolvitas que vienen de varios colores hay bebés amarillas o zapoticas bueno, el comedero tolva el comedero tolva es fundamental los primeros días ese comedero tolva lo utilizamos los primeros 10 días mientras tanto que el pollito crece y alcanza a comer en el otro comedero porque la ideal es que el pollito no ensucie el alimento con las heces porque sabemos que le puede dar una salmonella una poligaciliosa y cantidades más de enfermedades que nos afectan los pollitos dice que para mil pollitos se necesitan 15 comederos de iniciación y esos se dejan los primeros 10 días después se cambian por comederos grandes que se necesitan 25 para mil pollos esos tienen un valor los comederos grandes de 18 mil pesos y las tolvas de 6 mil pesos estamos hablando de unos bebederos de volteo o bebederos de galón o bebederos manuales tienen muchos nombres son los bebederitos que ustedes llenan normalmente esos más o menos en un bebederito de esos toman agua 100 pollitos y los bebederos automáticos en este caso como estamos hablando de algo tradicional no estamos hablando de un sistema de niples y no de unos bebederos de campana para mil pollos se necesitarían 20 bebederos en equipo se nos servirían para esta inversión un valor de 1 millón 80 mil pesos acá tenemos los costos para los insumos que es la inversión más fuerte que harían acá en este caso el pollito o sea los mil pollitos les valiera 1 millón 700 mil pesos que es lo que vale el pollito la inversión inicial pollitos de un día tenemos la cascarilla que es lo que se le echa al piso del galpón para mil pollos se dan 10 packs sería una inversión de 150 mil pesos en cascarillas el gas y las el gas se harían 120 mil dos cilindros de 40 libras las vacunas 25 mil pesos el arquivo del local de la granja lo pusimos 600 mil la mano de obra 1 millón 350 mil que son los 45 días de un jornal a 30 mil pesos el alimento de inicio en este caso serían 10 bultos el alimento de inicio 30 bultos y el alimento de gorda darían 60 bultos los medicamentos los servicios los desinfectantes el empaque y la comercialización eso me da un total de 12 millones 795 mil pesos sumando todos los costos eso da un costo de 18 millones 498 mil pesos más o menos algo como 5.246 dólares esos son los costos ahora ya vamos a lo que les gusta a lo que nos gusta a todo mundo los ingresos los ingresos decimos que el pollo en Colombia está aproximadamente a 4.500 la libra con esa cantidad de alimento que mencioné lo sacaríamos de 5 libras peso en canal o sea ya libre de vísceras y plumas porque peso en el galpón pesaría 3000 gramos pero lo vamos a sacar libre de vísceras y plumas sin vísceras y plumas quedaría de 5 libras cada pollito saldría en 22.500 pesos si multiplicamos eso por 970 los otros 30 pues obviamente la mortalidad cuenta ahí en mil pollos más o menos nos pueden morir entre 30 y 50 pollos y nos va bien siempre y cuando ustedes sean bien juiciosos entonces la utilidad acá la utilidad es igual ahí precio de venta por cantidad vendida entonces la utilidad me dio 21.825.000 pesos eso es eso que no incluimos la utilidad de la pollinaza eso nos da libre libre 3.327.000 que es un buen dinero solamente en 42 días queda el proceso es muy buen dinero ahora ya voy a enseñarles cómo se saca en Excel las cuentas cuando ustedes tengan ya el galponcito montado cuando ustedes ya tengan el galponcito montado cómo se hacen las cuentas en Excel en este programa de Excel lo que necesite en este programa necesite más asesoría pueden consultarme directamente directamente a mí sin ningún problema para eso estamos este programita hace todo suma, multiplica, divida hace absolutamente todo ustedes simplemente colocan las cifras digamos acá coloquemos 10.000 pollos digamos que iniciamos con 10.000 pollos acá acá decimos que iniciamos con 10.000 pollos vamos a hacerle una cuenta sencilla que necesitamos cómo funciona este programa aquí simplemente subimos decimos que un día se comieron 40 kilos el otro día se comieron 120 que otro día se comieron otros 120 acá hay que iniciar con los días de la semana digamos que es domingo digamos que llegó el pollito el lunes martes miércoles jueves viernes sábado y domingo ahí están los 7 días de la semana ustedes abren esta planilla el día que llega el pollito como observan ustedes simplemente llenan las casillas el sistema automáticamente sumó todo aquí nos dio absolutamente todo, todo, todo nos dio en kilos nos dio en bultos todo, completamente todo aquí nos dice la mortalidad a los días que hubo esta mortalidad el color se puso colorado para que miráramos en qué fallamos están las aves muertas por día y las aves seleccionadas por día y aquí observamos en esta casilla que automáticamente también se sacó las aves muertas el saldo de aves sacó la conversión sacó el IP sacó la eficiencia este programa es tan espectacular que también trae la tabla de consumo aquí nos menciona hasta que todo el consumo que consumo se le debe dar la guía lo que el pollo más o menos se consume excelente esto en cuanto a este programa es muy bueno lo que necesiten puede comunicarse con nosotros entrar a los grupos de producción avícola HA y nos veremos en el próximo video próximamente ya subiré un video un video a mi canal de gallinas ponedoras que hace muchos días me lo están pidiendo cuenten con él muchas gracias muchas bendiciones